Use sus manitas ahí y sus pies también Vamos, muévase, para el Señor Un gritito de alegría Cuando miro en las noticias que la guerra se termina Los científicos descubren una nueva medicina Cuando miro a un delincuente que de hacer mal se arrepiente Yendo en contra de su orgullo pide perdón a la gente Yendo en contra de su orgullo pide perdón a la gente Cuando miro una sonrisa en los labios de los niños Cuando estoy en compañía de mi mujer y mis hijos Cuando miro por la noche las estrellas y la luna Miro lo que Dios me ha dado en la vida una fortuna Miro lo que Dios me ha dado en la vida una fortuna Dice El favor, el favor, ese es el favor de Dios El favor, el favor, eso, ese es el favor de Dios El favor, el favor, ese es el favor de Dios El favor, el favor, ese es el favor de Dios Cuando vengo para Conroe y miro a todos lugares Cuando estoy en compañía de amigos y familiares Cuando la tierra produce y los campos reverdecen Si escucho la voz tan dulce de aquel que nunca envejece Si escucho la voz tan dulce de aquel que nunca envejece Dígalo El favor, el favor, ese es el favor de Dios El favor, el favor Con sus manos arriba cántelo El favor, el favor, ese es el favor de Dios El favor, el favor, ese es el favor de Dios Ahora los que tengan el favor, una vueltecita Vamos, si se puede, si se puede, eso Lo vamos a cantar, que se escuche, vamos Dice El favor, el favor, ese es el favor de Dios El favor, el favor, ese es el favor de Dios El favor, el favor, ese es el favor de Dios El favor, el favor, ese es el favor de Dios Y eso es lo que nunca falta cada día de mi vida Para seguir adelante, su favor el que me inspira El favor, el favor, el favor Que se escuche el favor de Dios El favor de Dios Cántale con gozo El favor, el favor, el favor Ese no me ha dejado Porque siempre que lo pido Nunca me ha desamparado El favor, el favor Ese es el favor de Dios Ese es el favor de Dios El favor, el favor Ese es el favor de Dios El favor, el favor Ese es el favor de Dios Y ese aplauso es para el que derrama de sus favores Cada día de nuestra vida